Hoy como ayer, mañana como hoy, y siempre igual, en un cielo gris, con un alfante eterno, y andar, andar, moviéndose a compás como una estúpida máquina del corazón, la torpe inteligencia del cerebro dormida en un rincón, el alma que ambiciona un paraíso, buscándole siempre, fatiga sin objeto, o la que rueda, y ignorando por qué. Así van sucediéndose los días, uno de otros sin voz, hoy lo mismo que ayer y todos ellos, sin voz ni dolor. Alguna vez, me encuentro por el mundo, y pasa junto a mí, y pasa riéndose, y yo digo, ¿cómo puede reír? Luego asuma a mi labio otra sonrisa, máscara del dolor, y entonces pienso, ahora soy de ese río, ¿cómo me río yo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!